¿Qué hacer cuando mi esposo me fue infiel? Estoy embarazada y siento un dolor terrible. ¿Qué le aconseja a doña Angie de Honduras, pastora Consuelo? Yo creo, doña Angie, que un problema de infidelidad es terrible y daña profundamente el hogar. O sea, en eso no podemos engañarnos. Y las mujeres resentidas o doloridas, pues podemos hacer muchas cosas mal. Pero yo sí creo que aún así, un hogar, aún con un caso de infidelidad, oigan bien, estoy limitando la cosa, no que el hombre hoy tiene una mañana y la otra, otra y luego otra. No, no, eso ya no de ninguna manera. Pero un caso de infidelidad se podría dialogar, llegar a acuerdos, perdonarse. De todas maneras toca perdonarse. Yo le daría un consejo, amiga. Su merced está embarazada y toda esa rabia que tiene y todo ese dolor va a afectar a ese bebé. Entonces, no le digo que no la tenga, porque pues está muy adolorida. Pero sí háblelo con su esposo, escúchelo, mire cómo fue la situación. Aún en un caso de infidelidad que es tan agresivo para una mujer, yo también pensaría que se tienen que sentar los dos y llegar a acuerdos. Por ejemplo, yo le preguntaría, bueno, mijito querido, ¿qué pasó en esta casa? ¿Por qué tú creíste que tenías que buscar por fuera lo que aquí ya tienes? O sea, ¿tienes algún problema extra que tenemos que hablar? ¿Qué está pasando? O sea, yo creo que en un solo caso, primero de infidelidad, podemos restaurar el matrimonio. Pero toca recibir ayuda, eso no se puede hacer. Si lo hacemos nosotros dos solitos, sin ninguna ayuda, eso es restaurarlo con babas y se va a dañar. Entonces, hacerlo bien, buscar consejería, buscar gente que los ayude y yo creo que sí se puede restaurar. Si no es una cosa, pues, consuetudinaria, ¿no? Y yo creo que sí, 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 sí.